¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Yo te juro que todo para mí terminaba Se me enfríaste el cuerpo, me robaste a pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Si naciste en mi vida, ¿para qué yo te amara? Te amara hasta la muerte, aunque me condenara Hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego, se no congela el alma Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas El día que tú me olvides, vas a partirme el alma Se me enfríaste el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Eso, viejito, a bailar, a bailar Soy un besos, viejito, pero rico de guachos ¿Dónde están las chucas de rengo? ¡Ajá! Como dice mi canchito Jesús Hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego, se nos congela el alma Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas El día que tú me olvides, vas a partirme el alma Se me enfríaste el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos, mi vida, no podría soportarlo De esas que danse, gancho Junto a Jesús el rechero Y el huacito fenomeno, viejo ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias por ver el video.